Salud para la gente de mi tierra. ¿Qué vitaminas son buenas para la neuropatía diabética? Recordemos que la vitamina B12 está presente en algunos alimentos y ayuda a la correcta función nerviosa y a la producción de glóbulos rojos. Las personas que no consumen suficiente vitamina B12 pueden tener un mayor riesgo de presentar una neuropatía y otros problemas del sistema nervioso. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.